Nos encontramos aquí en este maravilloso centro de servicio. Centro de servicio en la parroquia Cacique Mara. En nombre del presidente Nicolás Maduro, reconocer el esfuerzo de la Fuerza Trabajadora de Corpoelecto en este taller de reparación de transformadores. Talleres como estos, tenemos ya ocho en el país. La idea es que el próximo año tengamos 24, uno en cada estado. Fíjense el proceso, fácil. Aquí están los muchachos que reciben los transformadores averiados, los desarman y el núcleo central comienza a desarmarlo. Vacían el aceite dieléctrico en esta máquina dializadora. Es decir, que no compramos aceite dieléctrico. Bueno, se pasa el núcleo central a este proceso de embobinado. Después eso pasa para acá, para el proceso de armaje del núcleo central. Con el papel diamantado, miren, es un trabajo dedicado, a mano, hecho con amor, para el pueblo del Zulia. Y después que viene el armaje completo del transformador, la pintura general, el embellecimiento de la cuba, al laboratorio. Y pasa pues a las pruebas de voltaje en nuestros laboratorios. Y antes de instalar el transformador, ya ha sido sometido a las pruebas de prensa. Debemos seguir avanzando. Avanzando en la construcción de estos tipos de talleres en cada estado. Y dejemos definitivamente la dependencia tecnológica importada. Estamos seguros que juntos a la fuerza trabajadora, ¡venceremos! ¡Gracias!